Dios Acá estamos en los que están desde las 4 de la tarde aquí Dios los bendiga Usted está desde las 4 No sé que están desde las 4 Acá bueno que venga usted Que ahí seamos en las visitas Dios los bendiga De aquí quien vino por primera vez De este lugar, levante su mano nomás Que viene por primera vez Ustedes dos, las dos O nomás usted ¿Tú ya venías? No habla ella Bueno las dos, aquí tenemos dos ¿Qué deseamos? Dios los bendiga ¿Alguien que vino por primera vez? No, todos son de casa Bueno tenemos dos visitas ¿Qué les deseamos a estas dos personas? Dios los bendiga Si a mí me hubieran recibido así en iglesia Yo no regreso Digo, con esas ganas me recibo ¿Qué deseamos a ellos? Dios los bendiga Dios los bendiga Amén Así Con ganas Bienvenidas Las estamos esperando aquí Váyanse por favor a 1 Pedro capítulo 5 Bendito nombre de Jesús Que bueno que está usted aquí Y que bueno que vino Estamos contentos porque usted está aquí Y deseamos que Dios Obra en su espíritu Su alma y su cuerpo En esta preciosa Amén Gloria al Señor 1 Pedro capítulo 5 Póngase en pie por favor Que se sienta Gloria a Dios Aleluya A ver Léalo por favor Usted con sus dos pulmones Lalo ahí 1 Pedro 5 Siete Lalo con sus dos pulmones Aleluya 1, 2, 3 Echando todo El brazo El que tiene Cuidado Como son Una vez más Echando todo El que tiene Cuidado El que tiene Porque tiene Cuidado Padre en el nombre De Jesús De Nazareta Y reprende Todo espíritu Y mundo Que se someta Tiene el nombre De Jesucristo Puedes ocupar Tu lugar Esa ansiedad Echando toda Nuestra ansiedad Sobre el Sobre Jesús Porque el Tiene cuidado De nosotros Que es Ansiedad A ver pastor Que es ansiedad Una persona Que está Ansiosa Y se lo voy a poner Muy módicamente Es una persona Que está Desesperada Por hacer Para A usted Le toca pagar La renta Vamos a decir Que toca No pasó Primero Y le toca Pagar la renta De todo De todo Van pagar 3500 dólares Y resulta Que usted Nada más Tiene 100 ¿Cómo va a andar? Con ansiedad Preocupado Preocupada Porque le faltan 3400 dólares Para pagar Su renta Y su No sé Su agua Y su Y su Aseguranza Una persona Va a tener El niño Mañana ¿Cómo va a andar? Ay Dios Quiera que ya Se Para salir De esto ¿Y ya? ¿Cómo va a andar? Ansios Mañana Se va a casar Una joven Y como siempre Las novias Llegan Tres horas Antes ¿Verdad? ¿Por qué Se Bien? Porque Ahí tiene La novio Sudando ¿Verdad? Dios Quiere que No se Quiere arrepentido Porque está ¿Qué? Ansios Hermanos Se Viene Una crisis Económica Como la del 2008 O peor Que no sé Si se Vaya Venir O no Pero un Ejemplo ¿Cómo va a andar La gente? Ansios Desesperado ¿Saben cuánto Le pagaban A uno Que ponía Pisos De madera? Les decían A cinco dólares La hora Te recojo A las cinco De la mañana Y te entrego Con tu mujer A las once De la noche Esos son Crises Ah Pero bendito sea Dios Que nomás A los impíos Les llega A los cristianos No A los cristianos Les llega O no También Lo primero Que hacen Los cristianos Es dejar De diezma Yo lo siento Padre santo Si quisiera diezma Pero Acá tengo El chiquillo Chillando Por las tortillas Mejor A ti Te veo Si chillas Pero a este Si Y quedo Primero ¿Qué haces? Dejar De eso Y no te aculpo Tal vez Todo no te alcanza Pero Si conocía La ley espiritual Primero Sería Dios Y después Tu casa Y Dios Te multiplica Como Él lo hace Pero Por nuestra Poca No pasa Eso Diga conmigo Fe Contrario A ansiedad Fe Es contrario A ansiedad ¿Usted vive Con ansiedad O vive Con Fe Se lo repito O vive Ansioso Desesperado Preocupado Oprimido Atado Amarrado Encarcelado O Vive Libre Con Fe Dijo Pastor Hijo Este Molesmo Le Verde Rojo Pozón Y Baracón De Chivo Borrego Hay Hay cristianos Hay cristianos Que camina Que camina Como si El camino Se le abría Como si El mar Muerto Se le abría Con sonrisa Alegre Contento En victoria Y Dice Y este Que come ¿Cuántos de aquí No podían dormir A noche Usted no podía dormir A noche Y tú también No puedes dormir A noche Si puedes dormir Tú sí Ok No es usted Que no podía dormir A noche ¿Quién más No podía dormir A noche? Póngase aquí Alguien de aquí Que no podía dormir A noche De seguro Escuchen Lo que voy a decir Allá desde la cámara Ella no podía dormir A noche Entre las once Y las tres De la mañana ¿Cierto o falso? Cierto Ya después de las tres Pues ya podía dormir Pero por mientras De las once A las tres No podía dormir Gratis ¿Quién no podía dormir De aquí Igual En la noche? Hermano ¿Listo? ¿Cómo te llamas? Sí ¿Te gustaría un regalo? ¿Te gustaría Llevarte un regalo De aquí? Sí Levanta tus manos Las dos Las dos Con canadas Todos Mírame los ojos Dice Señor Jesucristo Te pido perdón Por todos mis pecados Por todos mis pecados Y por todo lo mal Que he sido Me arrepiento Renuncio A todo pacto Y a todo Habrá mal Perdono A los que me han hecho Daño Perdono A los que me han hecho Daño Y te pido También perdón Señor Jesús Entra A mi corazón Quiero que te vayas Hoy conmigo Cierra tus ojos Y viene Te amo Jesús Cierra tus ojos Tentamente Si Tentamente Y viene Te amo Jesús Padre amado Entra a la vida De esta mujer Ahora Padre Tócala A mi Señor Ella te necesita Como yo te necesito Todos los días Amigos Ahora Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesucristo Gracias Más para Desde la mollera Hasta la planta De los pies Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Contente Fija Ya no vas a tener La ciudad Esa tiene la paz ¿Cómo se llama? ¿Es tu mamá? ¿Cómo se llama? Silvia Silvia ¿Ya me estás En la cara de cambio? ¿Vuelta para allá? ¿Ya vieron Hasta la cara de cambio a Silvia? ¿Qué regalo Te llevas de aquí? A Jesús En tu corazón Te lo van a querer Quitar ¿No te vas a dejar Para Silvia? No Ok Aquí Todos los cultos Y calado Jesús Entra Como si fueras Allí A darte una gozada Tremenda Como antes Te la dabas En los bares Nada más Que ahora saca Bailarle a Jesús En lugar de bailar Que la note Ok Silvia Gracias ¿Te duele algún? ¿Alguien? ¿Te duele? Me lo dije Sí ¿Te duele? Muy bien Sí ¿Le vas a servir De todo tu corazón a Dios? Sí Si tú me dices que sí Yo lo puedo decir A ver No te quiero Si me dices Sí Y luego ¿Dónde está Silvia? La vine a buscar el otro día ¿Dónde está? ¿Dónde anda Silvia? No pues se fue Y te va a doler Como cuatro o cinco veces más Y vas a decir ¿Para qué? ¿Fui con ese pastor mentiroso? No Tú me estás escuchando Estoy hablando la verdad Y en cambio Si tú me dices Yo sí voy a servir a Jesús Con todo mi corazón Entonces Dios puede tener misericordia Y te lo sana Y ya Así que La piensas O de una vez oramos por ti La quieres pensar Te puedes pasar allí La piensas Y dices Sí, sí, sí Mira que su total Ya llegó al mundo Y su pecado Y todo su maldad Y ya Ya estás cansado del mundo Sí Yo también Estaba cansado del mundo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el doctor del dueño? Este lo fue ¿Está tu bello? Parón para acá Escucha Ya está le dole Ya está le dole ¡Nombre de Jesús! Ahí está No me da Yo A ver No me da Sí Es un poquito Y te vas con ese poquito Lo quieres sacar aquí ¿Quieres dejar aquí? ¡Nombre de Jesús! ¡Uy! Estaba bien pesado ¿Cuánto tiempo tenías con eso? Yo tengo como Cuatro años Cuatro años Ya estaba Ya había agarrado caño A ver Búscalo Hazle así Hazle así No puedo Tú dóblala Porque lo que no puedes hacer Lo vas a poder hacer hoy En nombre de Jesús Te mandé que te vayas Y que la sueltes Obedece Suéltala Suéltala Ya Se fue Se fue De veras Aunque tú no lo creas Se fue ¿Verdad? O dime Si te duele poquito O ya no te duele Te duele poquito Mírame Te mandé que la sueltes Te ordené Que la sueltes Obedece Fuera de ella Fuera Fuera A ver Oye Camina para allá Gracias Padre Porque tú llevaste Nuestras enfermedades Y nuestros órdenes Camina para allá Gracias Aquí es todo A verbo el Señor Jesús Aquí es todo A verbo el Ya se quitó ¿Qué hacemos así? Te lo bendiga ¿Cómo te llamas tú? Yo Celene ¿Qué le decíamos a Celene? Te lo bendiga Pasa siempre Ya Obedeces Porque te vas De este cuerpo En el nombre de Jesucristo Jesús Cristo te lo enseñó La cruz del Calvario Que no quieras Para tener Suelta en tu cuerpo Amén Así es Gloria a Dios Amén Dijo Señor Yo también dije Gloria Dijo ¿Quién sabe por qué Esta pasada Ahora tendrá Pero bueno Primero Capítulo 5 ¿Estamos ahí? Venga Leímos el Versículo 7 Echando toda Vuestra ansiedad Sobre Él Sobre Jesús Porque Él Tiene cuidado De vosotros Jesús Tiene cuidado De vosotros Lo repito Jesús Tiene cuidado De vosotros Echando toda Vuestra ansiedad Sobre Jesús Cargas Problemas Preocupaciones Tristezas Angustias Quiero orar Por alguien Que ha estado Sufriendo Económicamente Pero feamente Feamente No Si usted alcanza Lo que gana Eso no es feamente Feamente Es que tú Estás diciendo Agarro el cheque Y como En tres días Pareciera Que le salieron Alas Claro Esa oportunidad Porque estoy Soy ministra Estoy predicando Y soy ministra Si tú Has estado Así Así De ese grado De economía Yo quiero Arroco Yo no Ok Todos Los que tienen Escuchen Pesadillas En la noche Pesadillas Que está durmiendo Y le vienen Pesadillas Pesadillas Saben Lo que es Nightmares Pesadillas Nadie Ok Todos Los que les da sueño Cuando van a orar Así Pero un sueño pesado Tú Rápido Yo no lo voy a ir Haciendo Porque voy a ir Predicando Y voy a ir Yo la ves Porque si no Al final Se va a montonar Y no voy a orar Bien Tampoco Proceso Entonces Entonces como que Dicen Voy a ir Predicando Y vamos Sonando Para que la gente Vea que es realidad Es un sueño pesado Bueno Bueno Pesadísimo Cuando se pone Espíritu Inmundo De sueño Que no me Dejora Te ruego Que lo reprendas Que lo eches fuera de mí Ahora te vas En el nombre De Jesucristo Una vez más En el nombre De Jesucristo En el nombre De Jesucristo Suéltame Vete de mí Ahora Ahora No te recibo No te recibo Te vas Te vas En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Muy bien Ya Listo Se fue Cuando les vuelva A venir Porque esos Espíritus Regresan Acá te esperan En la esquina Y ya va pasando El carro por ahí Y otra vuelta Se te va No Cuando quieran Volver a venir Ustedes Agaran Y que van a decir Una vez Espíritus De sueño Inmundo Te mando En el nombre De Jesucristo Que no regreses Ya ¿Listos? ¿Ya aprenden? Pueden pasar A su lugar ¡Vengan a Dios! ¡Aleluya! Si no las van a tener Bien dormidas Que van a pensar Que es normal No es cierto No es normal Solo es normal Miren ahí Mi campeón Eso no es normal Pero allá El primero Que cayó Y aquí Ya no tiene Al otro Yo me he dormido ¿Ven? Eso no es normal Nada más Les estoy enseñando Porque si eso Le hacen a nuestros niños Que no le harán a usted Una vez Los predicadores Cuando están predicando Y se están poniendo bien bueno Agarran los demonios Y le pellizcan A un chiquillo Y el chiquillo Empieza a chirar ¿Qué tienes? Algo me picó ¿Qué quiere que le picó? Es un demonio Un aplauso a Jesús ¿Qué quiere que le picó? ¿Qué quiere que le picó? ¿Qué quiere que le picó? Estaba una niña Estaba Iba así Saliendo del coche Iba con su papá Digo ¿Qué tienes, mi hijo? Me duele ¿Qué te duele? Aquí la pierna Dije así En el nombre De Jesús Y me contenta Hasta me abrazó ¿Cómo le van a hacer ustedes? Cuando se le está durmiendo Al vecino El de al lado Que ya no te hagan ¿Qué se le costó? ¿Qué van a hacer ustedes? Ponerle la almohada Para que duerma a gusto Un aplauso a Jesús Le van a hacer los 5, 7 Echando toda nuestra ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene cuidado de De nosotros De nosotros ¿Quién te está cuidando? Jesús ¿Quién nos está cuidando? Jesús Jesús ¿Pero cómo viven ustedes? Vivimos Como si Jesús No nos cuidara Preocupados Angustiados Afligidos Tristes Enfermos Y Jesús Lucas 4, 18 Lucas 4, 18 Jesús 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 Él Él cumple su palabra El asunto Es que nosotros No cumplimos Lo que tenemos que hacer Fíjense Lucas 4, 18 El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres ¿Me han enviado a qué? A sanar A los quebrantados de corazón Esperen, esperen ¿A sanar a quién? A las mujeres violadas ¿Qué? Sí Cuando violan una jovencita De 12, 13, 14, 15 años Que la violó un fulano O varios fulanos O varias personas Esa mujercita Esa jovencita Crece Se casa con el hombre Pero Tiene algo que los psicólogos Llaman Trauma Porque se recuerda Que esa jovencita Fue abusata Y se casa Y se casa con el marido Y después Sufre Aquello Sufre Y el corazón está Quebrantado Y ese matrimonio Pareciera que funciona Y funciona De la puerta Para afuera Donde la gente Lo ve como si fuera Un matrimonio Perfecto Pero de la puerta Para adentro Es un infierno Y los hijos Que crecen De ese matrimonio Yo no sé Por qué Mi mamá No me quiere Me regaló Con mi abuelita Porque el corazón Está aquí Quebrantado Lastimado Herido Ante las estadísticas Eran que de cada Seis niñas Cuatro Eran violadas ¿Cuántas? Por los primos Por los tíos Hasta por los Malvados padres Por los hermanos De seis ¿Cuántas? Cuatro ¿Y saben cuántos Niños? Hasta los hombres Pastor Hasta los hombres De seis Dos Y los padres Por no saber Dicen los chiquillos No voy con mi primo Si mi hijo Para descansar De ti Descansar De ti Y después Le violaron La niña ya Con los mentados Primos Con las mentadas Primas Y después ¿Quién tiene El problema? El padre Descuidado Y la madre Descuidada Que deja Sus hijos Que hagan Lo que quieran Y que vivan Como quieran Diga conmigo Mis hijos Los cuido Yo Que no hay vecino ¿Verdad? Voy a hablar por ustedes Vamos a esperar Un poquito más Lucas 4 18 El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas novas A los pobres Me ha enviado A sanar A los quebrantados De corazón A pregonar Libertad A los cautivos ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos cautivos? Los que fueron atrapados Por el diablo Esos son los cautivos Los que Viene el pecado Y te jala Viene el pecado Y te amarra Eres un cautivo Cautivo De la droga Cautivo Del cigarro Cautivo De la cerveza Cautivo De la pornografía Cautivo De las malas palabras Cautivo Del celular Cautivo De la computadora Cautivo Del dinero Cautivo De los malos pensamientos Ahí están los cautivos Y el cautivo Quiere caminar Y no puede Porque Da un paso Para adelante Y parecerá Que lo llevan Como dos para atrás ¿Quieres venir Al templo A la iglesia A alabar A orar A aclamar A buscar a Dios Estás cautivo ¿Dónde vas? Estás cautiva ¿Dónde vas? Y después Que te perdiste El servicio El culto La oración Dices ¿Por qué no fui? Porque estás Cautivo 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 ¿Cómo estás? Cautivo 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 Enfermo del corazón Cautivo ¿Pero qué más? Sigan ahí el 18 Por favor A pregonar A levantar A los cautivos Sin vista ¿Quiénes? Cautivo Cautivo Y vista A los otros Deja conmigo Tuertos ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son los tuertos? Sin ofender Sin lastimar Con respeto Y con amor ¿Qué es un tuerto? ¿Qué es un tuerto? ¿Un tuerto? ¿Qué es un tuerto? Alguien que ve con un solo ojo ¿Verdad? ¿Qué es un ciego? Alguien que no ve con los dos ojos No le entiendo ¿Qué dice este hombre? ¿Qué es un tuerto? ¿Qué es un tuerto? ¿Qué es un tuerto? ¿Qué es un tuerto? Vamos a empezar Vamos a empezar De arriba Para abajo Hay alguien que ve con los dos ojos Porque con uno Velo espiritual Y con el otro Velo carnal ¿Cómo vives? Por fe ¿Y tu esposa? Ah, que se muera de hambre O sea, es este Velo espiritual Pero no ve lo que se Que necesita mantener a la mujer Entonces está ¿Qué? Tuerto Ve con un ojo Velo espiritual Pero no ve que tiene que darle Y comer a los niños Y no ve que tiene que mantener La esposa ¿Cómo se llama ese? Tuerto Pero el que ve Escucha El que ve Ve Lo espiritual Y ve que sus hijos Necesitan comida Que su esposa Necesita atención Ah, no sé si ve Cuida a sus hijos Y también Cuida a lo de Dios Ah No sé si ve El tuerto A veces nada más Ve lo espiritual Pero no ve La necesidad de acá O a veces ve La necesidad de acá Y todo lo hace trabajo No, no va a matar A mi mujer Que trabaja Veinticuatro horas al día Yo voy a ir Y duermo con ella No, pues si son veinticuatro ¿De dónde saca Las amazones? Puro trabajo Ese nada más Ve lo físico ¿Cómo se le llama ese? Tuerto Que nada más ve con un ojo O sea Hay tuertos espirituales Y hay tuertos físicos Y hay unos que ven Si la están entendiendo ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces están entendiendo Y hay una que dice Hay una mujer que dice Yo me la paso orando Pastor bendito El nombre de Jesús Aunque mis hijos Hagan chorreado Bueno, chorreado Si después lo entenderán Los que no entienden En español mexicano Voy a cambiar Ese vocabulario Con todo respeto Y amor Sucios Aunque mis hijos Hagan sucios Aunque mi marido Este sin comer No importa Con tal Que yo esté hoy Llore ¿Cómo está esa mujer? ¿Cómo está esa mujer? ¿Cómo está esa mujer? Ayúdenme hermanos ¿Cómo están esas mujeres? Al pastor le costó trabajo Algo está pasando por aquí Algo está pasando por esta iglesia De Dayton Jamás habíamos escuchado cosas Algo está pasando por aquí ¿Cuántos tuertos No habrá en el mundo? Y también son hermanos Pero tuertos O sea que esas mujeres Le dicen Mario ¿Por qué no hiciste comer? ¿No ves que el pastor Nos pone a orar Y orar Y orar Y orar Y ya me duermo Por tanto orar ¿Cómo te voy a cocinar? ¿Por qué no vayas De los niños? Mira pobrecitos Cocínale esto si quieres El pastor me ha mandado a orar Yo soy la intercesora Número uno De la iglesia De Dayton Tenecí Y respétenme Si no me tomo De la paqueta No, traenme un lado Bendita floja Perdón Bendita fechucera Ya ni cocina Le pusiste esclavos Pues no me ha llevado A Jondipo ¿Cómo crees que me pongo Esclavos? De esos esclavos No mija Arderosa De sabor Pero ya no conoce Ni clavo Ni comino Ni comino Ya no más Facebook 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 Parece que les ponen Trompeta ya Se levantan Y ya están Integradas Y ya no cocina Bendita Bueno, pastor Perdón Yo no soy el pastor Ya no nos vienen A despertarlos Darme un abrazo A Jesús Entonces, ¿qué hay hermanos? Tuertos Tuertos Y, y, pastor ¿Y quiénes son los que no ven? Ay, mi hijo Los que no ven Ni lo espiritual Ni lo literal Son los que ven Una chamaquita Como esta Y la quieren abusar La bendita gloria Que llegó por ahí La mamá La agarró ¿Qué pasó, hija? Es el hombre Que vive La gente La quiere abusar No te preocupes 9-1 Llamas a la policía Se lo lleva No abusó de ella Se lo lleva La policía No mete a la cárcel Y ahora ¿Cómo está? Díganme ¿Ve Tuerto O no ve? No ve ¿Cómo está? Ciego ¿Qué pasó? ¿Por qué dice Que está ciego El que está en la cárcel? Bueno, entonces Mándame La que traiga Una hamburguesa A ver si la ve No, no la va a ver No la va a ver Dele que te traiga Chica de la semana A ver si lo ve No, pues tampoco Lo va a ver Dele que tengo Otro hijo más A ver si lo ve No, tampoco No, pues no ve ¿Cómo se llama ese? ¿Los están en la cárcel aquí? Están ciegos Tienen ojos ¿Cuántos les gustaría Estar ahorita Cambiar el lugar De uno que va A tener 50 años A la cárcel De los que están Aquí afuera Dijan Yo quiero ir A meter por ese hombre 50 añitos ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Ni loco Dice alguien Bueno Porque ves Arrepiéntete Busca a Dios Para que veas Espiritualmente Físicamente Que tengas Una bonita familia Te das un buen trabajo Te das un buen trabajo ¿Te va a ir mal Que tengas un buen carro? No ¿Te va a ir mal Que tu esposa Estaría en vestida? No ¿Te va a ir mal Que tus hijos Estén bien vestidos Vayan a la escuela? No ¿Te va a ir mal A heredar la vida Eterna? Menos Entonces Tú quieres ver bien Velo espiritual Ama Jesús Y también cuida De tu familia ¿Qué les veo a mi familia? Lo mejor Mi hermano Que puedes Cariño Primeramente Educación ¿Va a nuestro Alimentar Buena comida? Sirves a Dios Con todo tu corazón Y cuidas tu familia Y si puedes Ayudas a tu proje Amén Y vas a ver Bien La vas a hacer Gracias ¿Qué razón? Creo que ya está Ya no sé ¿A qué razón? Estamos aquí ¿Está las cuatro? Bueno ¿Se ha terminado? Tenemos tiempo Seguimos Versículo 19 A predicar El año Agradable ¿De quién? El Señor Antes de eso Esto es una palabra Que se llama Cárcel ¿La entendió? Cárcel ¿Qué es una cárcel? Pues Pastor Cárcel es Un cuadro Con barrotes Donde tienen A la gente Que es mala O cuando menos Algunos Inocentemente Pero ellos Tienen Embarrotas ¿Por qué Los tienen Embarrotas? Ah Porque hicieron Algo malo ¿Y qué Hay muchos Cristianos En la cárcel En la cárcel De la avaricia Para no Desmarque En la cárcel Del odio Para no Perdonar En la cárcel De la amargura Porque les hicieron Un daño En la cárcel De la tristeza Y sucesivamente Cárcel 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 Y ahí está ¿Y quieren hacer Algo para Dios? Y se les derrumba Y se les derrumba Y se les derrumba Algunos Hasta soñamos Despiertos Y decimos El año Que viene Todo esto Va a estar bien Y se les derrumba ¿Y qué es lo que pasa? ¿Se cumple o no? ¿Se cumple o no? La mayoría de veces No ¿Por qué? ¿A qué vino el diablo? El street El street El street El street El street El street ¿Cómo te llamo eso? El rica Angélica Angélica Ok, Angélica Angélica está construyendo una casa No, para Dios que viene Tengo a mi casa De tres pisos Ella va En piso y medio Y el diablo ¿Para qué? Distrito Para el street Y el diablo dice ¿A dónde vas Angélica? Desean en el mundo Matarle a él Con la chama Se le tumbó Para eso Pero ¿Cómo lo hizo El diablo Y los demonios? Ah, sencillo Como llevaba Tanta velocidad Pastor ¿Y qué es lo que le da Velocidad A los proyectos? A ver, a ver Listo, listos Pónganse listos ¿Qué es lo que le da Velocidad A los proyectos? Díganme ¿Ya? ¿Ya despertaron? ¿Qué les da Velocidad? A los proyectos ¿Eh? Digan conmigo En dinero ¿Qué le da Velocidad A los proyectos? En dinero Porque si mi amigo Acá trae Tres millones De dólares ¿Qué tienen que A ver Todos ustedes Vengan Que hoy Yo pago Todas las hamburguesas ¿Qué le va a costar Con tres millones De dólares? Nada Pues Se va a gastar Como quinientos dólares Por lo mucho Pero ¿Qué tal sea uno De ustedes Que nada más Tres diez dólares Le digo Hermana Hermana Silvia Hoy Dios la escogió Para que nos pague Las hamburguesas A todos Y nada más Y nada más Tres cinco dólares ¿Qué creen que haga Mi hermanita Silvia? Padre santo ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Está por la chingada? ¿Cuáles de tres millones de dólares Que acabas de decir? Venga hermano Silvia Ahí le hago unos Diez de a cien Gócese Ay bendito seas hermano Te amo ¿Y por qué antes No lo amabas? Dame un plazo a Jesús Hasta que nada más Amamos Cuando Tren dinero Nada más amamos Cuando nos pagan O nos pichan Las comidas Ay Pastor ¿Por qué hablas así? ¿Tú quieren que les cuente Un cuento De caperizota roja? Nos va a poner a dormir Entonces Cuando vayas Escúchate Ya Voy terminando Cuando vayas A hacer un proyecto El ladrón Te lo va a querer ¿Qué? Destruir ¿Te lo va a querer qué? Destruir Entonces Antes de que vayas A hacer un proyecto Ponte Una adiora Y que Dios Rependa El devorador Amén De nuestros Proyectos Amén Vas a empezar Una compañía No la empieces Primero ¿Qué tienes que hacer? Antes de que Jesús Pueda echar fuera Demonios ¿Qué hizo? Orar Ayunar ¿Cuántos días? Cuarenta Pero los cristianos No Llamó el pastor A orar Y después Dice ¿Dónde está Él que corría Para orar? Hermano Allá está Lo encontré Pero no le puedo decir ¿Qué no le puedo decir? Iba con un feliz De curso Pero si él Que corría aquí Para orar Y ahora Corre por la curso A mí que no Porque es que Antes de que Vaya a edificar Calcula Los gastos Ahora ¿Qué es otra cosa? Hay gente Tan dormida Y cristianos Que dicen Mañana me vas a ver Con un carro nuevo Y ella Trae una bicicleta Y dice Padre Por fanfarrón No le diga No le concedas El carro nuevo Concedele una bicicleta Como yo Para que sepa Lo que se sienta Dar en bicicleta No cuentes Tus sueños Porque no sabes A quién Se los estás Contando ¿Qué le pasó A José Por andar Contando los sueños? Ah Soñador Con que no vamos A hablar los días Digo Pues ahora Estamos Que te coman Los sueños A veces Vas Con una buena intención Y resulta Que el envidioso No le burla Como que estoy Vista No le gusta Porque hay gente Que es envidiosa Entonces ¿Qué voy a aprender? Si tienes Si tienes Medio millón De dólares No le digas A nadie Nada más Tú y Dios Ofrenda Y ayuda Tengo medio millón De dólares Soy el más rico De la iglesia De Dayton De dólares ¿Qué le pasa A los que se sacan La lotería Y se van Para su rancho A México ¿Qué les pasa? Ya llegó El norte Yo pago Todas las cervezas Y ahí están Dos malosos Ya que Se emborrachó El pobre del norte Que va a pagar Todas las cervezas Que te acabó El norte Por hablador Y ahora ¿Qué hago Estos pastores? Ama a Dios Sirve a Dios Honra a Dios Pero no cuentes Tus sueños Guárdate ¿Cuándo los cuento? Cuando ya estén Hechos y realizados Porque si no Estás ordeñando La vaca Y ni siquiera Las comprando ¿Qué dijo? Lo que te estoy diciendo Es Escucha Hay bendiciones Para él ¿Verdad? Si hay bendiciones Para él ¿No? Pero son Exclusivamente ¿Para qué? Para él Son de él Porque a veces Somos así Ay, cómo me gustaría Tener lo que se Tiene Y A veces no es mal Nada más Yo le voy a decir Lo que me pasó a mí Y ahí de ustedes La piensa Veo un hermano Que estaba Así Tiene gente Así Y yo estaba ahí Como uno de ustedes Dije Hombre, cómo me gustaría Tener eso De que también Se me caigan Dije Nada más Predico Dije ¿Qué pasaría Si predico Y se me caen también? Voy a estar más bueno Y que agarra A Dios Y me dice ¿De veras ¿Quieres eso? Dijo Eso cuesta Dije Y yo Bien Hablando Estoy hablando Más de 20 años Para atrás Dije ¿Qué tanto puede costar? Nada más que me mates Si eso es lo que falta Y dijo Dios ¿Quieres? Dije Sí Aquí está Un mexicano Proud to be azteca Y dijo Y ahí va El mexicano Y agarro y toco Al que estaba Ministrando así Sentí que esta mano La metí en carbones Dije Hasta le dije ¿De qué comes Mi hermano? Si estás Pura lumbra Y nada más Eso me ha hecho así Como decía Tú puro lleno Mijo Y pasó un año Y no pasaba nada Pero Dios No se olvidó Tú dijiste ¿Qué querías? Y ya la abrí Y al año Que se me empieza A caer la gente Y yo dije Si esto está Re fácil Y se caía Y se caía Y se caía Dije Esto está bueno Pero después Que me llega La judicial Y la judicial Me dio Una calentada ¿Quién te mandó Que en esta autoridad Desatando al hombre fuerte Al principal Y al gobernador ¿Quién te hizo autoridad? Y primero Calentaba Y de 10 12 horas Y segunda Calentada Casi loco Por dos años Y dijo ¿Todo bien quieres? Y yo pensé Que era gratis Gratis Dijo Gratis Ni las tortillas Ni las tortillas Son grandes Entonces tienes Que pagar un precio Este género No sale Más que con oración Y ayuno Y ya después Dije Pues si está caro Padre Santo Dijo Bueno Para empezar Son 40 días De ayuno Pasaron otros Otros 40 días De ayuno Porque tú ya habías Corrido fe No la debes Y luego Otros 40 días De ayuno Dije Padre Santo Pues ya habías Casi el año Dijo Y espénte Otro tantitos Más Y Luego dije Padre Ya llevo Como 20 mil Horas Dijo Y te falta Dijo Para que aprendas A respetar Entonces No vaya a ser Que Yo lo quiero También Bueno Ya sabes 40 días De ayuno Pasan unos meses Otros 40 días De ayuno Pasan otros meses Otros 40 días De ayuno Y los de 21 Días de ayuno Ni nos cuentas Porque esto no hace nada Y entonces Y de oración Dijo Horas Para empezar Tres horas Y ya que hagas Cayo Entonces Sobes a 4 Y después Que hagas más Cayo Sobes a 5 Y después Que hagas más Cayo A 7 Y después Que hagas más Cayo A 8 Y después Que hagas más Cayo Te me levantas A medianoche Me dijo Padre Santo Y ya vas a mantenerte Despierto Con los dos ojos abiertos Uno Y otro Danos por su Jesús ¿Alguien quiere lo que Dios nos ha dado? Pónganse aquí ¿Se caían más solos? ¿Se caían solos? ¿Todo lo viste? ¿Cómo se caían aquí solos? Pónganse aquí por favor ¿Se caían solos? ¿Quieres eso? Pero si con las que me han dado No las aguanto Se me sueltan Como a este amigo Desde arriba Hasta mal Y te quiebran Dijo Hay que partir el pan Dijo Quería darlo Pues Más bien aventurado Es que Dar ¿Qué recibe? Gloria Señor Qué bueno Es Dios Tan maravilloso Sí Bien contenta Así Con tantísima Para noche No puede dormir Sí Silvia Silvia No podía dormir Anoche Vengo Ahí Silvia No podía dormir Anoche ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Usted cree que sabe Sí o no? ¿Cómo te llamas? Yo Serena Serena O sea ¿Tú no sabes? No ¿Por qué no sabes? Si hubiera sabido Ni hubiera orado por ti ¿Qué le llamas a Serena? Lo bendiga Ella se llevó un regalo ¿Todo que eres o para tú? Ahora sí Dijo Dijo no Si así se habla a la derecha Y al cuadrado Dijo pues ya Ponte pa' acá Ponte pa' acá Ponte pa' acá Cierra tus ojos Si tienes un corazón No dole a mi Yo que tú Yo hubiera cargado a Jesús Desde hace años Cierra tus ojos Levanta tus manos Dile Señor Jesús Aquí está mi vida Te pido perdón Por todos mis pecados Y mis maldades Te necesito Me arrepiento De todo mi corazón Y te ruego Que entres a mi vida Perdóname Te necesito Desde hace años Perdóname Perdóname Tres 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 Gracias.